¡Feliz día, querido hermano, querida hermana! En este día el Evangelio de Lucas nos narra que una multitud estaba tras Jesús. Jesús aprovecha esta ocasión y se dirige a ellos y también lo hace a nosotros. Nos advierte, nos hace una advertencia, cuidarnos de la levadura de los fariseos, cuidarnos de la hipocresía, de vivir la vida en actitudes totalmente desconectadas del querer de Dios y de la vida interior que está conectada en las cosas de Dios. Pero posteriormente el diálogo de advertencia pasa a un diálogo más íntimo, nos llama amigos y en ese diálogo de intimidad de amigos nos invita a no temer, a no vivir la vida con miedos, a no vivir con angustia, porque Dios efectivamente, un Dios Padre bondadoso, se preocupa de nosotros y está al tanto de nosotros. Nada nos puede llegar a pasar que Dios no esté con nosotros, fortaleciéndonos, animándonos, brindándonos todas sus gracias. Consideremos esto, pensemos esto, le demos acciones de gracias a Dios por todo lo que de Él nos ha llegado. Que tengas hoy un feliz día. Dios te bendiga.